Gracias. 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 Este amor delirante que abrazo Pasa mi alma, es pasión que adormenta mi corazón, tú siempre estás conmigo en mi tristeza, que estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida, si no estás conmigo, mi bien, no soy feliz, es pasión, delirio de estar contigo, y yo soy dichoso, porque me quieres también.